Si tú la dejaste sola, no regreses a buscarla Ahora ella está conmigo, y por otra no pienso dejarla Si tú la dejaste sola, no regreses a buscarla Ahora ella está conmigo, y por otra no pienso dejarla Baby, si tú estás sola, y nadie te controla Dime yo paso un par de horas, que si te dejo sola Es porque no le importa, disfrutemos que la vida es corta Mientras te amarga la vida, yo soy el que te contenta Cuando tú te sientes fría, yo soy el que te calienta Mientras te amarga la vida, yo soy el que te contenta Cuando tú te sientes fría, yo soy el que te calienta Si tú la dejaste sola, no regreses a buscarla Ahora ella está conmigo, y por otra no pienso dejarla Si tú la dejaste sola, no regreses a buscarla Ahora ella está conmigo, y por otra no pienso dejarla Conmigo sea loca, se sube la nota Se me trepa encima y rápido ella se alborota Después de un par de tragos, ella sola se toca Movimientos de cadera que a cualquier hombre provoca Es que conmigo se pone mal Ven y lo hacemos al natural Yo sé que te gusta y no digas na', quédate callada y vente pa'ca Es que conmigo se pone mal Ven y lo hacemos al natural Yo sé que te gusta y no digas na', quédate callada y vente pa'ca Si tú la dejaste sola, no regreses a buscarla Ahora ella está conmigo, y por otra no pienso dejarla Si tú la dejaste sola, no regreses a buscarla Ahora ella está conmigo, y por otra no pienso dejarla Yo soy Gerard Tu flow favorito, baby La presión en la disco, oíste Urban Flow, el de mucho flow Junior Mejía Los que siempre rompemos la carretera La presión en la disco, oíste